Yeah! Yeah! Duokie! Duokie! Y Cho, J, N! GTA Madrid! Hijos de puta, prete el texto! Duokie! Han vuelto! Duokie! Han vuelto! Hey Cho, G! Díselo tú! Han vuelto! Hey Cho, G! Han vuelto! Clases gordas para rimas gordas anticomercial Es que han vuelto! Yes! Como Tommy Versetti en Vice City Voy a llegar alto empezando desde abajo Y tome Bairdabuti Soy un mito, una leyenda como el Yeti No se ríen de otro idiota, se ríen de Eti Vamos a ser los amos de toda esta ciudad hasta que sintamos Que todos aguantan el aire hasta que pasamos No me tocan los huevos ni Tony Montana, ahí estamos! Yo cerraba tratos mientras tú veías barrios que chamos Te ofrezco un préstamo interés más alto del mercado Quien mueve y ello en mi ciudad pasa por el aro Tengo una debilidad, solo me valo caro Un hacha en contabilidad, un disparo Me codeo con alcaldes y banqueros Le pago coches y putas a jueces, despisto a los maderos Sé que me asesinarán los míos pero Todos queréis el cielo y pa' eso hay que morir primero Hace años que no sé cómo suena un despertador mi nombre es Carl Johnson y por el sol deben de ser las dos Si te soy sincero estoy cansado de ser un puñetero Superhéroe de videojuegos Encanta que mate a gente, que robe a gente, que viole a gente ¿Qué? ¿Nunca es suficiente? Cuadrado rosa, triángulo verde y ahí me tienes en un coche robado huyendo de miles de agentes Vivo vestido del color de mi panda Me respaldan, la ciudad es mía Mira el mapa, tengo casas, pavas, ropa cara que te cagas Y un tatú que dice soy mazo de malo en la espalda Me encanta la música clásica En mi carro suenan public, NMW, UA y Gangstar Madrid salta, si digo salta Si me matas le doy a continuar y quemo tu casa Así la gastan los Gangstar con pasta Le puedo permitir el lujo de comprar a la pasma Soy el que a todos buscan, gritan Yo digo, no me chilléis porque soy duro Como cinco pesetas, tengo estilo montando en jet o en bicicleta Me peso los bíceps, salgo sin camiseta, abro la puerta y miro Madrid, espera Vivo bien GTA Madrid La ciudad es nuestra Llegamos hasta el fin El chico aquí, díselo tú Llego Madrid es sobre el huevo Vivo bien GTA Madrid La ciudad es nuestra Llegamos hasta el fin El chico aquí, díselo tú Llego El chico aquí, díselo tú Llego Escucha Todos quieren ser el amo de esta ciudad Corren por sus venas como una enfermedad Entregan mercancías, las esconden de la policía Si no les pagas romperán tus encías Es fácil jugar a esto si estás dispuesto Chico listo, pulsa play Madrid sexto Vivo bien GTA Madrid La ciudad es nuestra Llegamos hasta el fin El chico aquí, díselo tú Llego Madrid es sobre el huevo Vivo bien GTA Madrid Vivo bien La ciudad es nuestra Llegamos hasta el fin El chico aquí, díselo tú Llego Madrid es el doble del juego 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 Señor Besetti, señor Besetti ¿De qué va este juego? Joder, niñato, mira te lo voy a explicar Este juego consiste en coger un poco de mierda de aquí Llevarla hasta allí Y en el transcurso llevarse unos billetes ¿Entiendes? ¿No te vale con esto? Joder, ¿quieres más? ¿No te vale con esto? Piñica Gracias. Gracias.